Desde la Secretaría Nacional de Drogas, yo les confieso y ustedes seguramente si alguno me ha escuchado hablar en algún momento, nosotros hemos asumido que nuestro papel como asesores de la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo rector en materia política de drogas, nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos en lo que podamos hacer en este periodo es trabajar contra el paradigma que ha pautado la perspectiva social con respecto al uso de las drogas, que es el prohibicionismo. Nos parece que es un paradigma que está perimido históricamente y que hay que tratar de cambiar. Supongo que habrán escuchado decir, las personas convivimos en el mundo con las drogas desde hace seis milenios, hay experiencias registradas de uso de drogas en Egipto y en Asia y en África, de cuatro milenios antes de la llegada de Cristo, y sin embargo las drogas han estado prohibidas solamente en el último siglo, porque los seres humanos decidimos que íbamos a hacer un experimento que era prohibir las drogas, a ver qué resultado daba. Y yo quiero decir que antes de eso seguramente hubo usos de drogas que fueron problemáticos y que generaron daños y males a las personas, pero nunca tuvimos los daños, los males y los problemas que nos trajo el prohibicionismo. Nunca tuvimos la catarata de oferta de drogas, de precios mejorados, de crimen organizado, de mafia, de dolor, de sangre y de muerte, como la tuvimos durante el prohibicionismo. Y contra eso habrá que trabajar. El problema es que esto no quiere decir que después que uno accede a este convencimiento lo ejecuta. Estos son procesos que tienen que ser graduales y que en muchos casos no se pueden hacer desde un solo país. Está claro lo que nos está pasando con el caso del cannabis. Ustedes habrán escuchado decir que hay cannabis que se produce en Uruguay que se vende en Brasil. ¿Y por qué se vende en Brasil y no se vende en Uruguay? Porque en Brasil se paga mejor. ¿Y por qué se paga mejor? Cinco veces mejor que lo que se pagaron. Porque está prohibido. Esto es, le estamos cuidando, toda vez que prohibimos le estamos cuidando el negocio a los narcos. Y esas cosas a mí me parece que hay que tratar de modificarlas. No son respuestas en el corto plazo, pero en el corto plazo lo que nosotros podemos ayudar es a transformar, a colaborar con el cambio cultural que merece nuestro país, que merece nuestra región y que merece el mundo. Y yo quiero decir que en este sentido hoy estamos participando del debate internacional. Hay toda una perspectiva. A nadie se le ocurriría decir que Canadá es un narcoestado y sin embargo Canadá está liderando este discurso junto con nosotros. Y del otro lado tenemos los países que ya sabemos que se oponen a esta perspectiva, que son básicamente China, Rusia y los países árabes que por supuesto que no quieren que estas cosas se modifiquen nada. Las paradojas de la vida, hoy en Afganistán, que está de moda hablar en Afganistán, lamentablemente, todos sabemos que es un país que con la lógica del gobierno talibán y eso no se permite ni hablar de drogas, pero es uno de los principales, el principal suministro de drogas en el mundo. Uno de los principales a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces a veces hay un discurso hipócrita en estas cosas y a nosotros nos parece que hay que trabajar para modificarlo.